En este video veremos si vale la pena una nueva planta tipo enredadera que es anfibia, que se llama aqua enredadera. Cuesta 125 soles, tiene una recarga decente, se consigue con 250 paquetes de semillas, no sabría decir la planta en la que se basa, pero aqua enredadera parece estar basada en la planta de jarra, específicamente en la planta de jarra tropical del género Nepentes, también podría estar basado en la heliamola heterodoxa. Esta planta anfibia puede sustentar a plantas terrestres y acuáticas, sus habilidades cambiarán en función del tipo de planta que alberga. Con el ataque terrestre, puede ser de ayuda ya que hace mucho daño y hace retroceder a los zombies una casilla, de manera similar a levitadora, que así igual su retroceso no funciona con trebolador o nartisil, además ten en cuenta que no hace retroceder a zombies tens, aún así, con el retroceso puedes juntar a los zombies, así que podrías combinarla con otras plantas, que puede dañar a varios zombies, pero que se recomienda que estén juntos, como con petabaya, arroz bomba pegajosa, que si le puede ir muy bien, aunque a veces no tanto, como también con aqué, con zeta congelada le puede ir muy bien, pero ten en cuenta que es una planta cuerpo a cuerpo, así que sería mejor para mi plantarla casi donde aparecen los zombies, pero plantando varias aqua enredaderas para que no se acerquen mucho a zeta congelada, y como también puede ser buena idea combinar a aqua enredadera con chile fantasma. En cuanto al otro ataque, que puede dañar a todos los zombies de la línea si no me equivoco, aunque tiene que activarse, sea con plantas acuáticas, anfibias, puede activarse en los charcos, como también en el agua de playa de la granola, pero en caso que quieras usarlo con el ataque perforante, en niveles donde no hay agua, podría ser mejor combinar a esta enredadera con guacadrilo, si no quieres gastar más soles en tal planta para la enredadera, y no quieres que tenga una recarga lenta o algo lenta, pero si tienes a mar zeta, también puede ser una muy buena opción, debido a que cuesta 0 soles y una recarga rápida. Sin embargo también debes considerar si vale la pena ocupar un espacio de semillas adicional, si solo quieres usar el ataque perforante de aqua enredadera, ya que simplemente puedes dejar que dispare con su ataque terrestre, y combinándolo con una planta perforante. Lo curioso es que con su ataque perforante, que aunque hace menos daño que su ataque terrestre, hace más daño que frijol lacer. Como ya sabrán, sea con el ataque terrestre o perforante, puede apagar la antorcha de zombie explorador. También cabe mencionar que puede dañar a zombie excavador y a zombie bufón. Ya por último su nutriente es útil, porque atrae zombies de carriles adyacentes a su carril y luego los aleja de golpe con un chorro de agua, el nutriente cuando la enredadera está en el agua no hace mucho daño que digamos, además de que en el suelo hace menos daño el nutriente y los zombies deben estar cerca de aqua enredadera, pero ya conforme subas de nivel a la enredadera, hace mucho daño su nutriente, pero más daño hace cuando está en el agua, aqua enredadera puede volverse una enredadera más económica, y con una recarga rápida, en cuanto al daño que hace con el ataque terrestre para mi es mucho, eso que también aumenta la distancia de empuje, mientras que el ataque perforante aunque sea casi la mitad de daño del ataque terrestre, es un muy buen daño, dejando más atrás a frijol lacer, eso si, el nutriente de frijol lacer es más potente que el de aqua enredadera, aunque el nutriente de esta enredadera puede ser de más ayuda para los carriles de alado. Dicho ya todo lo anterior, es una enredadera que si vale la pena desbloquear. Gracias por ver el video.